¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maloq d'alum Ezele seweyma Hwas kardum kardum Hafriyma Shukharas gondimah Hafriyma Shukharas gondimah Guband istamburvalum Khandabal izhu zanmu Guband istamburvalum Khandabal izhu zanmu Was maloq d'alum Ezele seweyma Maloq d'alum Ezele seweyma Haydi 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 Hamer Hamer Törek Hey Haydi 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 hay Durdum afrimime, surkaraz gondime Du bendistan burbanum, andaban es huzán Muzi du bendistan burbanum, andaban es huzán Muzi malukudanum Enzine se veyme, malukudanum Enzine se veyme Muzi escr promot, andaman es huzán Anders, Lars MuziП Haydi Haydi Durufans, haydi And meno Yeee Diyorum Música Zerba ha tirah was kurdum, kurdum afrinime Chukka rasgöndime, kurdum afrinime Chukka rasgöndime, duvend istamburbanum Chanda baliz huzanum, vez guvend istamburbanum Chanda baliz huzanum, vez malukbanum Azene seweyme, malukbanum Azene seweyme, haydi rechon Tak, 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 tak Tak, 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 tak Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.